Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GolTV y te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano y de las chivas rayadas del Guadalajara. Señoras y señores, a falta de fútbol, hoy se están dando las quejas a través de redes sociales, hoy se están dando agarrones a través de redes sociales. Pues, como no hay fútbol, hay que, pues, ahora sí, ver la manera de cómo salir de donde estamos, ¿verdad? Pues así es en estos precisos momentos y quién sabe hasta cuándo va a terminar esta situación. Lo cierto es que los agarrones son tremendamente buenos ya que, pues, los aficionados comienzan a participar de todo este tipo de cosas y lejos de las chivas, bueno, porque formaron parte del plantel, tanto José Luis Higuera como Rodolfo Pizarro, se dieron un agarrón tremendo y, pues, los aficionados, pues, tuvieron que hacer sus votaciones en cuanto a la encuesta que mencionó José Luis Higuera. Pero bueno, como dijo el despartizador, vámonos por partes para poder entender todo este rollo, todo este merequetengue que se está llevando a cabo, porque, pues, si no, no vamos a entender ni más, ¿verdad? Nada de nada. A ver, según el rollo matón es que José Luis Higuera hizo una encuesta, ¿verdad? Hizo una encuesta para preguntar, ¿verdad? Para saber determinar quién causó más impacto por su salida del club, hablando de las chivas relladas del Guadalajara. Si Rodolfo Pizarro, quien salió del rebaño en el 2018, ya que firmó con el conjunto del Monterrey, y su salida se vio casi como obligada, algunos decían que, pues, por la puerta de atrás se había ido Rodolfo Pizarro. En su momento, cuando salió Rodolfo Pizarro, pues, mencionaron algunos medios que le faltó un poquito para poder lograr ser el ídolo de las chivas relladas del Guadalajara, y que se iba, este... No daban crédito a que se fuera al conjunto del Monterrey, siendo que él quería irse a Europa. Esa fue una de las críticas que se mencionó al momento de que Rodolfo Pizarro se fue al conjunto del Monterrey, que así cuando se iba a ir a Europa, sabiendo la situación que estaba. Lo ideal es que hubiese salido de las chivas relladas del Guadalajara directamente al viejo continente, y no pasar a otro equipo de la Liga Mexicana. Hoy sabemos en dónde se encuentra, hoy se encuentra el Inter de Miami, y salió del conjunto del Monterrey, tampoco se le dio la oportunidad, o más bien no se esperó para poder, para esperar una oferta por parte del viejo continente, y de esta manera fichó por el Inter de Miami, donde le prometen que en algún momento va a ir al fútbol europeo. Así es que es así como está Rodolfo Pizarro. Salió de las chivas, y pues, hoy se encuentra el Inter de Miami, pasando entre medio por el conjunto del Monterrey. Y esa fue la encuesta, ¿verdad? Es una de las encuestas que José Luis Higuera menciona, ¿verdad? Cuestionó a través de Twitter, mientras que su rival, que iba a ser Ramón Ramírez, quien dejó al conjunto de los rojiblancos, para irse a las Águilas de la América, ¿verdad? Dos jugadores importantes, dos jugadores acá fregones en su tiempo. Este, y la pregunta era esa. Bueno, ahora, esa era la cuestión en sí, ¿verdad? Higuera, ya saben cómo es, causando polémica sobre esta situación, este, preguntando, ¿quién causó más impacto por su salida? ¿Rodolfo Pizarro o Ramón Ramírez? ¿Quién de los dos? Aunado a esto, solamente quiero decirles, ¿verdad? Rodolfo Pizarro, pues, ya tiene 26 años, este, y ahorita les vamos a decir por qué estamos diciendo su edad, ¿verdad? Este, y bueno, no faltaron los aficionados, que apoyaron, obviamente, que a Ramón Ramírez, en la actualidad, ahorita, hasta el día de hoy, es, bueno, hasta el día de, este, ¿cómo será? A ver, hasta el día 20, sí, hasta el día de hoy, este, la, la encuesta llevaba a un 65% a favor de, eh, Rodolfo, de Rodolfo Pizarro, de Ramón Ramírez, eh, a Ramón Ramírez, o sea, la encuesta, este, eh, iba en favor de, este, Ramón Ramírez, con un 65% por ahí, y, y sigue, eh, 65%, a Rodolfo Pizarro con un 34%, este, eh, así va la encuesta, eh, no, no, no crean que, eh, hasta, hasta estos momentos va, pero bueno, los aficionados comenzaron a mencionar, ¿verdad? Obviamente que los aficionados forman parte importante, este, en esta situación, porque uno de los aficionados, le mencionó y le contestó que Rodolfo Pizarro fue uno de los ídolos, ¿verdad? De, de las, de las chivas rayadas del Guadalajara, y que, pues, causó mayor impacto, eh, que fue, fue eso, ¿verdad? Esta situación, este, y José Luis Higuera contesta algo, este, importante también, ¿verdad? Obviamente que no se iba a quedar callado, porque el aficionado le contesta, ¿verdad? Le dice que, obviamente que, quien causó más impacto fue, este, Rodolfo Pizarro, el, el, este, ¿cómo se dice? El, el que causó mayor impacto tras su salida, porque fue el último ídolo, ídolo de las chivas rayadas del Guadalajara, y entonces, José Luis Higuera le dice, ¿qué bajo pones la línea? Ídolo, créeme, es más que hacer bailes, no, dice, estoy de acuerdo contigo, que era un ídolo, eso es lo que menciona José Luis Higuera, eso es lo que le recalca al, al aficionado Arturo Martín, que dice, ¿qué bajo pones la línea? O sea, como si, este, Rodolfo Pizarro estuviera entre los mejores, este, ídolos de las chivas rayadas del Guadalajara, ustedes, ustedes conocen más a sus aficionados, bueno, a su equipo, conocen más los ídolos de las chivas, este, por ejemplo, de los que yo recuerdo, Bofo Bautista, este, de, de, bueno, de los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos tiempos, porque prácticamente como dice José Luis Higuera en su, en su encuesta, menciona algo, este, interesante, lo dice, gente que sabe de fútbol, votó en cierto sentido, y los Minel, los Millenials, que son muchos, parece que influyeron, este, eso fue lo que contestó José Luis Higuera con respecto a esto, ahora, el, el, el aficionado Arturo Martín, menciona, le menciona y le contesta, sí, dice, pero lo que tienes que entender, es que cada vez hay menos ídolos en chivas, de por sí, con tanto extranjero, hay muy poco mexicano, y los pocos buenos se van al extranjero, Pizarro fue un fenómeno, que no veíamos desde hace mucho tiempo, y no se ve quién puede ser en un fútbol, exactamente, yo creo que Pizarro, se ha convertido en uno de los jugadores, importantes del fútbol mexicano, creo yo que Pizarro, ha hecho cosas importantes, tiene muy buen fútbol, seleccionado mexicano, ha sido campeón con Pachuca, ha sido campeón con chivas, ha sido campeón con, con este, el conjunto del Monterrey, entonces, sí, es un jugador, que pone diferencia, pero no creo que haya sido, o haya llegado a ser ídolo, en el conjunto de las chivas, creo que sí le faltó un poco, creo que sí le faltó, un poco llegar a ese sentido, creo que si no se hubiera ido del Monterrey, o si no lo hubieran vendido, este, el jugador hubiera llamado, más que la atención, hubiera, los aficionados hubieran estado, contentísimos, con Rodolfo Pizarro, obviamente que tras esta situación, Rodolfo Pizarro, pues, no se quedó callado, y también mandó su, este, ahora sí, su, este, su Twitter, la persona más odiada, es lo que menciona Rodolfo Pizarro, y que menos sabe de fútbol, queriendo tener atención, denle su like, abrazo José, le dice, este, Rodolfo Pizarro, a José Luis, y hubiera, obviamente que pues, no se dicen, de cosas, ni palabrerías, tan, este, vulgares, simplemente dice, la persona más odiada, y que menos sabe de fútbol, queriendo tener la atención, muchas veces se le ha criticado, José Luis Siguera, con respecto a eso, de que no sabe de fútbol, sabe de negocios, pero de fútbol, se queda corto, entonces, hoy es analista de ESPN, imagínate la situación, pero bueno, sabe de negocios, se ha metido en el ramo de fútbol, tiene equipos, ahora, este, a ver qué es lo que pasa, con esta, con esta situación, ¿verdad? Mientras que pues, Álvaro Morales, ahí le publica también, ahí, comiendo sus palomitas, el vatito ahí, viendo el tiro que se avientan, ¿verdad? Viendo el tiro que se avientan, estas situaciones, con, con los, los, este, con José Luis Siguera, este, ahora, ¿qué respondió, verdad? ¿Qué respondió José Luis Siguera, verdad? Porque, ahora, también, resulta, o sea, después de la contestación de Rodolfo Pizarro, este, este, José Luis Siguera, también, le contestó, a este, a este chamacón, a Rodolfo Pizarro, este, por la, por lo que le contestó, verdad? Porque, obviamente, le, le iba a contestar, y, este, pues, José Luis Siguera, se, se quedó, no se quedó callado, ¿verdad? Y le manda sus saludos, a Rodolfo Pizarro, mencionarle, saludos, Rodolfo, ojalá llegues, algún día, a Europa, esto, ya me pareció, un poco, más, este, como se le puede decir, este, no se, como tipo burla, de, de José Luis Siguera, este, algo así, como, como que si se estuviera burlando, de Rodolfo Pizarro, por el hecho de que, aún todavía no llega, al fútbol europeo, según todos los medios, lo ponían, en, como la promesa, del fútbol, este, mexicano, este, pero bueno, creo que Rodolfo Pizarro, no ha tenido ética, como en su fútbol, este, en esa cuestión, o sea, como, como bueno, a ver, vamos a dividirlo, como futbolista, es todo bien a todo dar, pero si ha dejado muchas cosas que ver, en su ética, en su ética, en su integridad, como persona, y este, se ha, se ha burlado de muchas cosas, de muchas maneras, de sus equipos, de sus equipos, de sus rivales, y por ahí va la cosa, por ahí esta es la situación, hay algo oscuro por ahí, con Rodolfo Pizarro, y la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, vamos a ver más adelante, qué es lo que, qué es lo que está pasando, así es que, este es el tiro, y esta es la bronca, que se aventaron, a ver qué rollo con el pollo, a ver cómo termina todo esto, y bueno, a darle, que es mole de hoy, por lo pronto, señoras y señores, pórtense bien, cuídense bien, el nado es el Fufrufu, suerte, y hasta la próxima, papás de mis vidas.